Sí, esa canción la grabamos nosotros en Mirables de Sinaloa. Fuimos los primeros en grabarle como al año, más o menos, la grabaron Nuevo Rebelde. Y yo me subí a la silla, a la mesa a cantar, y yo canté La Fuga y El Rojo, andamos borrachos todos, porque era lo que a mí me gustaba. Me fui, sin permiso, de mi mamá a un evento de una estación de radio, y tocaron Los Canelos, iban empezando. Cantó El Lobito, era el debut de El Lobito. 11, 12 años, pues me llamó mi mamá, y me tocó ver a los tucanes, y yo miraba los escenarios, miraba todo, y yo se llamaba el grupo Inspiración Norteña, fue el primer grupo. Para esto yo ya trabajaba en la radio. Entramos al evento, y Valentín nos dio la patadita a nosotros de la buena suerte, y me dijo, ¿ya no quieres trabajar en la radio? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues esa es la madrugada, dije, no, sí, no es bronca. ¿No vas a dormir toda la noche? No, ¿qué tienes? Dije yo, no pasa nada. Andábamos en la caravana de la meseta, Los Buitres, nosotros, Estuñadores, andaba Julio Chaidez, iba también, de repente. Yo decidí salirme del grupo, ya dejar el tema de la música por la paz. Entonces ese disco está en muchas series de televisión, en películas, en novelas. O sea, de aquí para adelante lo que venga es bienvenido. O sea, yo ya hice que a nosotros nos tocaba alternar en privadas, cuando íbamos iniciando nosotros, con Cornelio. Varias, varias, con Cornelio en el señor. Bienvenidos amigos a un podcast más. Ahora sí, estamos desde las instalaciones del Estudio Nuevo, carnal. Un podcast más para el canal de Sejudeando. Bienvenido, invitando a toda la gente que está suscribiéndose, apoyándonos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Pues traemos un podcast nuevo, carnal. Así es, una vez más un nuevo capítulo. Pues la segunda temporada, así como le estamos poniendo, cambio de locación, ahí va arrancando la cosa. Esperemos pronto ya culminar lo que es la parte de este estudio. La gente, por favor, suscríbanse, vean los videos para que este proyecto logre concretarse al 100%. Y pues un capítulo nuevo, carnal. Vamos a darle. Pues estrenando intro, carnal, una canción que nos tocó grabar ahí por en el 2016-17. Presentando por acá a nuestro amigo, se llama Fernando Ríos. Y pues más que nada que él, de sus propias palabras, se presente. ¿Qué tal muchachos? Saluditos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al profe Marcelo también que nos hizo por ahí el acerque. Ya había visto algunos podcasts de ustedes. Me parece muy interesante la plática. Nomás que de repente no los ubicaba yo con el tema de la música. Porque me decía Marcelo, es que son músicos. Dijo, pero pues tanto músico que hay aquí en Culiacán, tanto talento. Pues de repente no alcanzo a ubicarlos. Pero muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted. Cuando ahí Marcelo ya nos contactó, yo me metí a ver el video de Jonathan y vi que había comentado. En ese instante vi que comentó. Y dije, no, pues es una persona, Fernando, que ya ha visto videos. Sí, sí, sí he visto. A veces, disculpa la que te interrumpa. Sí, a veces ponle que no comente, pero sí he visto ya varios. Pero algunos sí los he visto completos, otros he visto solamente algunos fragmentos. Pero sí he visto ya algunos. Yo creo que, no sé, sin temor de equivocarme o sin exagerar, yo creo que unos tres o cuatro sí he visto. No sé cuántos tengan, pero sí estoy suscrito al canal. Ok. Sí, sí, yo también fue como dice mi canal que se acomodaron las cosas. De que fue mencionado en el video. Y gracias a Dios le tocó verlo, que bueno. Ajá. Y pues sí, cuando fue el video grabado con mi compa Jonathan, pues sí, fueron, fue cuando sí, sí lo ubiqué, pues, porque, pues, yo la verdad, como le digo mi carnal, y él sabe que cuando yo fui tiempo de músico, y todavía me gusta conocer muchos músicos que ande por aquí, pues, y más que nada, en ese entonces, esa canción con la que le digo que lo conocí, el tipo Tren. El tipo Tren. Sí, pues, pues, por esa canción sí, sí lo ubicaba, pues. Sí, esa canción la grabamos nosotros en Mirables de Sinaloa, fuimos los primeros en grabarle como al año, más o menos, la grabaron No Rebeldes. No Rebeldes. Nosotros ese tema nos lo dio el personaje, él me lo entregó en sus manos con la letra y traía, es grabada en una nota de audio en Blackberry en aquellos años, y él me entregó y me dio la nota de audio, pero me dijo, ¿sabe qué, hijo? Es que la tonada está así como está, no, no, no me, como que no me late mucho. Entonces nosotros estábamos tocando en Culiacancito, estábamos tocando justamente afuera del estudio EMC del Mochomito Torrescano, no sé si ustedes lo alcanzaron a ubicar, uno de los mejores ingenieros de audio y de grabación de aquí de la región, él ya falleció. Y estábamos ahí y ahí tocamos afuera del estudio y llegó el muchacho y dijo, oye, fíjese que tengo este corrido que me hicieron y me gustaría que lo grabaran, pero nada más que era tonadita. Y justo nosotros el día siguiente íbamos a grabar, es que realmente me acuerdo que ese día estábamos haciendo las guías y llegó un amigo de nosotros, Rafa, y nos pusimos a tocarle. Para el día siguiente teníamos que seguir con el proyecto, entonces ahí entre, pues entre todos, entre Mochomo, entre Gustavo, yo y los compañeros de ese entonces, pues hicimos el arreglo del tipo 3. Lo grabamos y luego le hicimos un video, cuando todavía ni siquiera se abría el túnel ahí abajo de la canasta, ahí grabamos nosotros el video y nos fue muy bien, nos fue muy bien con el tipo 3. Anteriormente el tipo 3 habíamos grabado 25 de diciembre, también nosotros lo grabamos primero, una composición de Régulo Caro, que nosotros también nos llegó de la misma manera, así de que una persona en nota de audio y todo, oye mira, y lo grabamos el 25 de diciembre, grabamos el corrido del mayo también, que esos salieron con el movimiento alterado, con Twins. Y también fue de los temas que grabamos otros primero y después la grabaron otras agrupaciones. También, ¿sabes cuál grabamos primero? Grabamos la fuga del Dorian, la grabamos nosotros y la banda Culiacancito, o sea no juntos, sino en el mismo día entramos al estudio y grabamos su versión y nosotros grabamos nuestra versión. Igual, entregada. Igual, la dimos y ya luego la grabaron con Ariel y Grupo Fernández y la cambiaron un poquito la tonada, pero nosotros, la banda Culiacancito y nosotros la grabamos antes. Sí, hay muchas canciones que grabamos nosotros primero, también mis compas de Triple Norte grabaron también varios corridos ellos primero y después otras agrupaciones con más trayectoria los grabaron. Y de repente, pues la gente que le gusta este rollo, pues como tienes la fortuna, digo yo, de que una agrupación con más trayectoria que tú, elija un tema tuyo, pues es una parte, para mí es más bien que mal, porque significa que agrupaciones de renombre, pues están escuchando tus canciones, están escuchando tu música. Y pues hay que tener la madurez para decir, bueno, adelante, que bueno que la grabaron, o sea, es una parte chila, pues a mí en lo personal cuando me dijeron este guayo de Nuevo Rebelde, oye, o sea, es que ese tema, nosotros lo tenemos ahí y esto lo tenemos a grabar, pues adelante. Nada más que ellos sí la grabaron con la tonada, con la tonada que tenía originalmente el compositor. También la grabó Miguel y Miguel y muchísimos grupos grabaron el tipo 3, pero la versión de nosotros es la primera y es diferente a la que estuvieron grabando. Todos esos temas están en plataforma. Sí, todo está en plataforma, toda la música es admirable, la mayoría está en plataforma, todos los temas que grabamos, la captura del Muchomo, Fiesta en Palmillas, el Zulu, el Tipo Tren, los corridos de Rafa, de Rafa Alvarado, LRA y más temas de Rafa. Y grabamos, me acuerdo también, grabábamos mucho nosotros ahí en el estudio STMC, en Culiacancito, grabamos un cover de Julieta Venegas, de la de Limón y Sal, también quedó muy bonita. Y muchos temas también que hicimos, que compuse en ese tiempo, los grabó la banda Culiacancito porque teníamos muchos amigos y muchos clientes en común. La gente del 50, el 24, Chochilla, son muchos, muchos corridos. Ok, y siempre soltamos la primera pregunta, carnal. Yo empecé y... No, no, está bien, está bien. No ocupo Tehuacán para hablar. ¿Cómo es que usted fue, le nació por hacer la música? Bueno, es que, la verdad yo desde que, desde que me acuerdo, desde que yo era niño, no sé, desde que uno tiene conciencia, que eran tres años, cuatro años, yo siempre quise ser músico. Mi sueño era, era ser músico o trabajar, trabajar en radio. Entonces yo nunca, nunca, nunca me imaginé o nunca me vi, ya que siempre niño uno quiere que ser doctor, bombero, policía. No, yo nunca, nunca me vi haciendo otra cosa que no fuera, este, cantando, tocando, cantando o trabajando, trabajando en una radio. Porque yo desde niño escuchaba, escuchaba música todo el día, desde que me levantaba, hasta que, hasta que me dormí, escuchando música, escuchando la radio. Y la música norteña desde, desde niño siempre me, me, me apasionó. Yo bien me acuerdo, pues no sé, qué te puedo decir de niño. Ya ves cuando uno entra al kinder y te dicen que cantas una canción. Y yo me acuerdo que los, los compañeros cantaban que, los tres pececitos, la de ping pong, de aquellos años, ¿no? Los niños que éramos más, más tranquilos. Y yo me subí a la silla, a la mesa a cantar y yo canté La Fuga del Rojo, andamos borrachos todos, porque era lo que, lo que a mí me gustaba, pues lo que me escuchaba. De hecho yo cuando, cuando escuché, yo no sé, tendría cuatro o cinco años que escuchaba La Fuga del Rojo. Yo me imaginaba en mi mente yo de niño, como una película, pues todo lo que dice la canción y que, pues, llegó el cargamento salvador y yo me emocionaba. Y cuando escuchaba Los Indocables, cuando andamos borrachos todos en la radio, y esto yo me imaginaba, al, al, al que decía, dice una parte vuelta, o sea, es un jinete y también es un hombre de honor. Y yo me imaginaba, pues, ya el amigo, pues, como Antonio Aguilar, pues, así en el, en el, en el caballo, pues, yo me hacía mi, mi película, pues, de niño. Y ya después, pues, tuve la, la dicha y de, de, de toda esa música que yo escuchaba en la radio, pues, conocer a las, a las personas, conocer a, pues, a veces hasta a los personajes, ¿no? De las, de las, de las, de las, y a los artistas, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que, que me fui sin permiso de mi mamá a un evento de, de, de una estación de radio y tocaron, tocaron los canelos, iban empezando, tocaron los canelos. Pues, cantó el lobito, era el debut del lobito, fue ahí en el parque Revolución, era una tardeada, tocaron los cintocables del norte y huicho con el acordeón y todo, y yo, cuando se terminó el evento, yo me, me subí al escenario y toqué un acordeón y toqué el, el bajo sexto. Yo, yo ya sabía que eso era un bajo sexto y no me acuerdo que alguien, que alguien me hubiese dicho. Y toqué, o sea, toqué, o sea, toqué, o sea, toqué de tocarlo, pues, ¿no? Y yo, o sea, bien, bien, bien emocionado, sí, agarré el acordeón, estaba bien pesado. Y ella me dijo, ay, niño, bájate y todo. Estaba, ¿qué? ¿De primaria? Estaba, 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 estaba en, 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 quinto año de, de primaria. Yo vivía ahí en Cañadas y yo escuché en la radio que iba a ver el evento y me fui sin permiso. También una vez me fui a, a un evento ahí en el parque 87, tocó, tocó la banda brava. Tocó la banda brava y la banda brava andaba pegándome en ese entonces con Isla Virgen y, y este, y nos dieron unas 10 y las 11, que después me di cuenta que era de, de este, de Joaquín Sabinas, del nuestro Joaquín Sabinas. Y andaba, pues, la banda brava con, y tenía un escenario que era un tráiler y ese tráiler se hacía escenario. Ajá. Y fue ahí donde está el estacionamiento del alberque, no sé qué, qué radio, pues no recuerdo, la verdad que radio lo llevo y, no hombre, ver a la banda brava ahí tocando y bailando. Y después, pues, me hice amigo de, de José Carlos, pues, que es el cantante y bajista y, pues, el señor de, del, del teclado, Quintín, falleció. Ya también tocaba la armonía y, y todo eso. Llegué a la casa y me daba una citariza, pero valió la pena. Bien disfrutado. Sí, no, claro, claro, sí, también cuando estaba en, en, creo que en primero de, de secundaria, los tucanes estaban sonando fuertísimo, fuertísimo, y andaba yo medio malón de la escuela y mi mamá me dijo, mira, si no me apruebas ninguna materia, te voy a llevar al, al baile de los, de los tucanes. Y sí, fue la primera vez que estuvieron los tucanes en un evento masivo aquí en, en Culiacán. De hecho, según ellos en sus entrevistas cuentan que su primer baile masivo fue en Culiacán. Entonces yo fui, yo tenía 11, 12 años, pues, me llevó mi mamá y me tocó ver a los, a los tucanes y, y yo miraba, pues, los escenarios, miraba todo y yo puse en mi mente. Eran bailes para todas las edades. Sí, sí, para todas las edades. Y yo decía, no, pues, yo quiero, yo quiero estar ahí algún día, quiero, quiero hacer algo así. Y gracias a Dios y, 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 y al destino y a los compañeros y a los amigos y todo, pues, se realizó, se realizó todo ese sueño que yo tenía de niño, tocar en escenarios, tocar, andar, andar en, andar en giras, andar grabando y, y conocer en persona, pues, a, a esos artistas que cuando yo era niño, pues, era mi, mi admiración. Lo sigue siendo, no, pero ya ahora el tema es diferente, pues, era mi admiración como niño y ahora, pues, como, como músico y como adulto, pues, lo sigo admirando. Pero ya ahora, pues, ya los he saludado, he platicado con ellos, algunos tengo amistad y contacto y hablo con ellos. Pues, pues, Don Wicho, hace días estaba, ayer estaba chateando con Don Wicho de, de Intocable y de Noche. Para nosotros que somos más, más jóvenes y que han, aún siguen siendo de admiración todos esos personajes. Como ahorita, ahorita estaba viendo un podcast de Chuy Canelo y cuentan tantas historias. Sí, hombre. Y se imagina que uno no, no, ni existía en ese entonces, yo creo, y ya, ellos ya andaban correteándole para el otro lado y. Sí, pues, te digo, yo tenía 11 años y ellos ya andaban, ya andaban tocando, ya andaban tocando y cuando tenía yo como 13, 13, 14, yo me acuerdo que los canelos andaban sonando, o poquito antes, andaban sonando bien fuerte con, con este, siempre juntos, con, estamos quemando chivas, andan pisteando los plebes y, y todos esos corridos. Y, pues, todo lo que yo tengo hijos de, de, de secundaria, ¿no? Y mis hijos andaban bien emocionados con el grupo arriesgado en su momento. Sí, 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 entonces a mí me transportaba a mi tiempo de cuando yo tenía el día de ellos, que todos los plebes andábamos bien, este, emocionados, pues, con los canelos, porque sacaban siempre juntos, corazones, una que se llama, como quisieran, como quisieran platicar contigo un rato, decirte que te amo tanto, o sea, todas esas canciones sonaban en la radio. Y, donde quiera las escuchabas, pues, con los, con los canelos. Los canelos es un, es una cosa bien curiosa, porque los canelos pegaron en ese momento, después volvieron a pegar cuando sacaron el Catrina, el abecedario, todo eso, después volvieron a pegar con, con Chuy y Mauricio y con todos. El chiste es que se fueron los canelos con todos y, pues, ya se hicieron una escuela, ¿cuántos grupos no hay que toquen el mismo estilo? Y, ¿cómo fue que inició en su primer grupo, oiga? No, más bien, güey, antes, ¿cuándo fue su primer? Ya que tocó un instrumento, porque dice que empezó con la guitarra. Ah, sí, yo, de niño, mi papá, mi papá toca guitarra así, no profesionalmente, sabe unas que otras notas y todo, y, pues, yo de niño, ahí, escuchaba, lo escuchaba tocar y tenía guitarra. Pero mi papá se fue cuando yo tenía, bueno, se fue de la relación, pues, con mi mamá, y se llevó la guitarra, ¿no? Al tiempo, cuando tenía como 14, 15 años, me regaló una guitarra, que ahí la tengo todavía. No está funcionable, pero todavía tengo la guitarra esa. Y con esa guitarra y con el cancionero de esta guitarra fácil, empecé ahí a darle y era, pues, diferente, porque, pues, no había YouTube, no había nada de esas cosas. Entonces, entonces, ahí empecé cuando entré a estudiar, ya estaba en la prepa, entré a estudiar un taller de guitarra y ahí ya, pues, ya fui agarrando más, o sea, más, más, este, como más saborcito, pero yo lo que quería era el bajosesto, pues, porque era mi, era lo que yo quería aprender, pero, pero, pues, no tenía, no tenía la manera, ¿no? En ese momento, entonces, ya después del tiempo, te hablo, ya tenía yo 17 para, sí, 18, pues, yo creo 18 ya tenía, entré a la, a la, a la escuela de música porque quería vocalizar, yo no cantaba, fíjate, cantaba de niño, ¿no? Pero, pues, pues, dejé de, de hacerlo. Entonces, cuando quise retomarlo, como que no me oía. Entonces, o sea, no distinguía que no lo estaba haciendo bien. Entonces, fui a vocalizar y ahí en, 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 en la clase con la vocalización estaba Jesús Ojeda, nos andaba con los parientes, estaba Diego Rivas, estaba Erick Estrada, estaba, este, José Quintero, y no recuerdo, se me escapa uno por ahí, estábamos varios que después en su momento hicimos, hicimos, yo, este, Jesús ya tocaba a los parientes, ya, ya eran los parientes, ya eran, ya eran campeones. Diego cantaba con la banda Ilusión, la banda Ilusión estaba recién formada. Estaba, mmm, entonces José estaba estudiando para maestro, y entonces Erick y yo somos de la misma edad, ellos ya eran unos añitos más grandes que, que nosotros. Entonces, yo, pues, me acoplaba con Erick, y entonces Erick me dijo que él tocaba el acordeón, yo le dije que tocaba la guitarra, quedamos del día siguiente vernos con instrumentos, pero no sabíamos, él no sabía que todo nos estaba tocando, y, 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 pues, yo sí, ¿no? Pero, pues, yo no sabía que, o sea, no conocíamos que el acordeón tenía una afinación, y esto, entonces pasó José y nos vio, y él nos explicó, y después él nos dijo, o sea, que yo tengo un hermano que toque el bajo. Gustavo nos, nos presentó, y empezamos a, a ensayar bajo, guitarra, y, y este acordeón. Y este, José andaba en un grupo ahí en la colonia que se llamaban Los Canarios, de un señor de ahí de la Libertad, y ahí tocaba el acordeón, este, se me va el nombre, pero es un acordeonista muy bueno, fue el primer acordeonista enigma norteño. ¿No es? Se llamaba Rodrigo. Ah, Rodrigo. Rodrigo, se llamaba Rodrigo, es hermano de Pío. Ah, sí, 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 sí. Era buenísimo para tocar el acordeón. Ahí tocaba Rodrigo, y entonces ellos eran los, se llamaban Los Canarios, y andaba también, ahí se oían en la misma colonia, en Los Emperadores, donde andaba Marcelo. Ah, ok. Pero yo cuando conocí a Emperadores, ya Marcelo, ya no tocaba ahí. Entonces, el profe Marcelo, entonces ellos nos invitaban ahí, que había una piñatita, que había algo, y nos invitaban a, a este, pues a echarnos una, una, unas cinco, seis canciones, pues íbamos con el acordeón, la, la guitarra y el bajo, y después José me, me enseñó a tocar el bajo sexto, y me prestó su bajo sexto, y al tiempecito nos presentó, él nos presentó a Jonathan, y empezamos el grupo, fue, se llamaba el grupo Inspiración Norteña, fue el primer, el primer grupo para esto, yo ya trabajaba en la radio, yo ya, yo ya tenía mis, mis horas de, de operación, y, y hacía horas de locución, entonces, yo trabajaba en la radio, pues yo ya tenía la, la, pues la facilidad de acercarme, pues a la licencia Petrova, que era la que administraba el rodeo country, estaba, eh, Chavita, Chava Flores, que por los eventos en las flores, yo ya los, ya los, ya los conocía, y ahí fue cuando, cuando lo que comentaba mi compadre y yo, Natán, pues que fuimos con, con Valentín Nelizal, en el evento, a abrir en el rodeo country, andaba él ya, empezaba a funcionar con, con la disaparece a ti, pero yo lo conocí a él, lo conocí, cuando traía ebrio de amor, entonces, ahí lo conocí, justamente lo conocí en la radio, lo hicimos compas, cuando vino a promocionar y se aparece a ti, me comentó que iba a estar en el rodeo, le dije, oye, qué onda, no era manera de, de que entramos ahí, sí, entonces él, nos, nos, esto nos, nos contactó con el promotor, y ya para esto platicamos con Petrova, Petrova, pues ya me conocía a mí, entonces, eh, entramos al evento, y, y Valentín nos dio la patadita a nosotros, de, de la buena suerte, en el, en el, en el, en el rodeo country. Que, que fue donde comenta Jonathan, ¿no? Que no les creían, que eran los, los músicos ahí. Sí, a, a ellos, porque llegaron tarde, yo ya había llegado, pues ya salí yo, y, eh, sí, son los músicos. Sí, porque, porque él y, y, y Gustavo estaban bien jovencillos, pues, Jonathan tenía como quince años, ¿no? Y Gustavo tendría, pues si yo tenía diecinueve, Gustavo tenía como quince, yo soy, soy cuatro años mayor que, que Gustavo, entonces, pues, pues si estaban, estaban chavillos, y, y, y además, pues se miraban, se miraban este, aunque andábamos, íbamos con traje, botas y sombrero, pues. Esos son los niños, como dicen ahorita, morro meco. Sí, se miraban, se miraban niños, pues. Entonces, íbamos, íbamos este, estrenando saquito, ese, el rollo, estrenando, porque, pues, era nuestro primer evento, o sea, en un lugar así, pues, en un lugar público, era nuestro, nuestro primer, primer evento, y yo le dije al Vale, ¿qué onda, Vale? Sí, mejor. Entonces, abrió un grupo, subimos nosotros, nos estábamos tocando, y, de ahí, a media tarde, subió Valentín, nos dio la patadita, cantó con nosotros tres o cuatro canciones, y ya luego subió él con la banda, subió él con la banda, y ya luego, este, acompañamos a Efraín Elizalde, nos dijo, vale, que si acompañábamos a sus hermanos sí, lo acompañábamos, echamos unas rodas, muy bien y yo seguí con la amistad, con el contacto con Valentín hasta que falleció, me tocó me tocó estar en casi todos los eventos que estuve aquí, públicos, anduve anduve echándome la vuelta con él me tocó en las flores en el palenque como dos veces y el último que estuvo fue en el en el foro en el foro Tecate bueno estuvo primero fue el del rodeo después se vino a las flores después se vino un evento muy fuerte con el coyote y él en el foro Tecate después al palenque como dos palenques creo y ya luego el último que fue en el foro Tecate también que estaba a reventar entonces de esa edad ya usted ya era locutor sí, yo tenía yo entré a la radio a los 17 años trabajando de otro sueño que usted tenía de operador en la madrugada entre ellos estaba como yo desde niño hablaba de la radio pues yo conocía a un señor Carlos Mario Oreche que ya falleció él era delegado sindical tenía un puesto en el sindicato de la radio entonces él tenía él estaba tenía la administración de de la tiendita ahí en la prepa Yende yo estudiaba en la Yende entonces un día me dijo oye ya me conocía él porque yo hablaba que para una playera que para un que para un casete en aquellos años cualquier regalo era casopremios no era casopremios eso era que también él viene de de generación de radio entonces ahí yo conocía a él y un día él me vio ahí en la andaba yo ahí pues con la guitarra y haciéndome loco ahí pinteándome una clase lo más que me dijo el señor oye que estás haciendo nada oye que no deberías estar no sí pero al rato entró y me dijo oye no quieres trabajar en la radio sí cómo no cómo no pues eso es la madrugada no no vas a dormir toda la noche no qué tienes dije yo no pasa nada y efectivamente era no dormir en toda la noche porque ya había CDs pero no no se usaban computadoras teníamos una consola que parecía que hubiera de avión y tenías el CD pues con la música y las disqueras te mandaban el disco con una canción había hasta 500 o 1000 discos y te daban una lista con la canción que ibas a poner venía el número ahí de y había otra se llamaban cartucheras que eran como unos cassettes grandes y ahí venían los comerciales y otro para las identificaciones esa estación era la poderosa entonces ponía una canción y tenía que poner una identificación la poderosa y fue una otra canción y ya así y toda la noche entonces no ahí sí que no dormías nada o sea no había ni iba a la gente no nada no pues ahí quedó una gente hace rato le estaba diciendo de ese rato ahí quedó la gente porque yo me dije ya aquí yo me voy a dedicar a esto y ya estando ahí en la madrugada pues yo le dije al gerente de aquel tiempo Antonio le dije que si me daba chance de abrir micrófono en la madrugada y pues ahí le dije lo que sea si me dijo no pues yo joven 17 años pues toda la noche hablando y en ese tiempo pues se escuchaba mucho 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 en la radio mucho más que ahora entonces pues ahí toda la noche hablando me hablaba la gente le ponía canciones y hice muchas amistades pues conocí mucha gente entonces mucha gente me me identifica pues entonces de la radio y ya pues cuando tuve la oportunidad de no dije es que yo me acuerdo que yo quería yo quería ser músico y yo y desempolvé la guitarra que la agarré agarré los libros y agarré todo y yo empecé a buscar ya conocí a los muchachos y empezamos a a tocar en el 2008 nosotros o o 2000 2007 teníamos mucho mucho trabajo con el grupo ese salió Eric y este nos cambiamos el nombre éramos de inspiración norteña dejamos de serlo y entró a tocar con nosotros en la acordeón un señor que era pariente de Nicasio Quintero con Pacarlos él duró poquito después entró con nosotros el acordeón César Beltrán que es el acordeonista de Jorge Santa Cruz ah ok si entonces él tocó él tocó con nosotros hicimos los soñadores entró mi compadre entró mi compadre es que un hombre es que si les contara es que a ustedes no les tocó esos tiempos eran unos tiempos muy bonitos porque convivíamos mucho porque se hacían las giras del MZ de las tiendas MZ donde tocaban grupos a lo mejor ustedes estaban morrillos les tocó en algún MZ que ponían un escenario los domingos y tocaban grupos pero las giras las hacían pues en todo el estado entonces andábamos en la caravana del MZ los buitres nosotros soñadores andaba un grupo se llama Puente Negro que tocaban como así tipo organización Z barrio latino de Culiacancito este andaba Julio Chaides iba también de repente pues andábamos andábamos todo eso del MZ fue antes de lo de la ley de voy a triunfar fue antes disculpa fue antes mucho antes cuando se dejó de hacerlo el MZ hicieron hicieron muy a triunfar de ahí le robaron la idea de ahí sí pero de cuenta que en los de MZ no 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 concursaban eran puros grupos la mayoría de Disco Sol de la disquera de Don Luis Jiménez papá de Tacho Jiménez y Luis Daniel no sé si los conozcan los videos de de Marcelo que tiene ya un video viejito dice Disco Sol sí Disco Sol ajá entonces todos los artistas de Disco Sol íbamos a esos eventos nosotros no estábamos en Disco Sol pero yo tenía la amistad con Don Oscar Lugo tenía la amistad con con este con Conrado con Tacho con ellos y nos metían a nosotros ahí en los eventos también entonces pero casi todo el elenco era de de Disco Sol era el lucero de Beiraguato los luceros júnior antes se llamaban los rayitos de la sierra ahí andaban chavitos y pues ese grupo que les comento Puente Negro los buitres que eran de Disco Sol Julio Chaides este en la batalla el barrio latino en la batalla tocaba el acordeón Javi Durán estaba chiquillo Javi ahí tocaba el Javi en ese grupo y pues los jaguares que es el el papá de Javi entonces todos esos nos íbamos en un camión nos íbamos al Rosario nos íbamos a Juan José Ríos a Costa Rica un abuelato en un camioncito un camioncito así como eso del guapo Rosas así nos presentaban y ahí nos íbamos todos toda la bola ahí y pues ahí nos tocaba pues convivir con todos ellos si como como lo platican no así como cuando estuvo Marcelo con nosotros que cuando estaba en la en la universidad era o en la en la prepa que estaba el baraja estaba Jesús Ojeda en la prepa y que estaba también Germán de los Fidel Fidel es que ellos estaban estaban juntos pero de hecho creo que ellos estuvieron en un grupo Impacto Norteño donde andaban todos ellos pero Barajas no después cuando estábamos en bueno ellos estaban estudiando en la universidad yo estaba en la en la en la radio pero Gustavo que es que después de de bajista se volvió acordeonista y Gustavo él estaba en la universidad con el Barajas con Fidel y estaba creo que Germán este cuando eran los parientes entonces pues nos tocaba convivir de hecho a mí me tocó cuando se formó Enigma Norteño que era Barajas el Kirri era este Paul un baterista muy bueno y este Rodrigo que les comento que también Rodrigo dice que él anda Marcelo dijo que anda Rodrigo con ellos también sí como te comento a mí me tocó yo iba iniciando y ya tocaban de hecho de hecho cuando los únicos grupos que estaban en ese entonces fuertes eran los no dinámicos los mensajeros de Sinaloa y este los no rebeldes los no rebeldes ya estaban pero no estaban sonando Profesión Norteña ok Profesión Norteña y habían grabado varias canciones y habían hecho grabaciones para Fono Visa ya traían la de se me va la vida y todos esos y después se viene el boom de los no rebeldes eso eso que platican que todos andaban juntos siento yo que ahorita es diferente porque ahorita también los músicos están juntos pero yo siento que ya las personas que usted comenta que ya las vemos nosotros como que ellos nacieron juntos como le diré que nosotros los vemos como estrellas ok así lo veo yo pues entonces ahorita hay artistas que también nosotros conocemos pero siento yo que no los vemos como estrellas y antes siento yo que ahorita así como que lo percibo yo fíjate que nosotros en ese en ese tiempo pues nosotros mirábamos a estrellas a las seguimos viendo ¿no? a a intocables del norte a Canelos este Pepe Cabrera que dejó un legado de de composiciones y de corridos Jorge Luis el hijo de él de música romántica el potro que estaba también dando el lobito y el cachorro o sea ya ellos ya estaban pues ya estaban porque ellos empezaron Roberto Roberto Tapia el lobito el cachorro empezaron juntos y bien morrillos ¿no? entonces nosotros cuando empezamos a trabajar pues ellos ya ya estaban ya estaban funcionando y y yo yo siento ¿no? que en en mi percepción puedo estar equivocado pero pues es mi percepción que nosotros esa generación de músicos además de admiración les teníamos un respeto a ellos a esas a esas figuras porque para nosotros pues eran eran y siguen siendo escuelas pues de en el tema de la música de la música norteña porque aquí en Sinaloa afortunadamente de toda la vida este los grupos locales para nosotros son nacionales e internacionales para nosotros no rebeldes podemos decir no pues no rebeldes pues son de aquí esto y lo otro pero para otros estados ya pues nosotros esas agrupaciones pues las mirábamos con mucho con mucho respeto y y a veces yo siento que actualmente los músicos de jóvenes o sea que van iniciando como que no 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 miran a los o sea no voy a decir que yo no sino no miran a los a los artistas de ese nivel siento que no los miran con el respeto que los mirábamos nosotros pues y hasta la fecha o sea no sé si ustedes conozcan personalmente o hayan tenido la oportunidad de platicar con Don Guicho de Intocables del Norte o sea te cuenta cosas impresionantes y impresionantes que que ellos pues eh para empezar Paulino Vargas los bautizó con el nombre Paulino Vargas o sea Paulino Vargas el rey del 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 narcocorrido el creador del narcocorrido Paulino Vargas y que les dio Paulino Vargas a ellos primero el regalo equivocado este que andaban en gira con los broncos de Reynosa que los broncos es el primer grupo norteño que entró de manera fuerte en radio y televisión o sea antes que Tigres antes que Ramón Ayala antes que Invasores o sea fueron los broncos y te platica pues y te platica Don Fausto también todas esas anécdotas cuando andaban en las giras con Bando del Recodo y todo ese rollo o igual cuando platicas con con Chuy de Canelos o con Pepe bueno Pepe era era calmadón era reservado o bien sentarte a platicar con Don Pepe Cabrera que te cuente como compuso La Magia Muere como participaron como hicieron el corrido de de sus películas como grabaron música romántica y todo eso es aprendizaje pues no solamente que te digan unas 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 unos acuerdos o algo es un aprendizaje pues están contando su experiencia todo lo que ellos vivieron o sea para mí es algo que yo valoro mucho si se ha perdido todo eso de ver a las personas con con respeto eh profe Marcelo pues que lo conocimos de morrillo bueno tú estás más morrillo que yo están bien jóvenes ustedes cuantos años tienen disculpen que los yo tengo veintinueve años veinticinco veintinueve no pues yo tengo cuarenta entonces una persona que ahorita está pegando ya ya bajó su boom pero si estuvo muy 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 canijo Marcelo desde que es de la edad de este güey decía este morro va a tener si le ve si le miraba ajá si si y le y le pregunté cuando grabó profe le atinó le dijo si dice pero te voy a platicar una que me que me agüité dice estaban en una fiesta y se subió al morro a tocar con con grupo impredecible ajá y le dijo profe bueno ya ni profe creo que le dijo Marcelo sabiente esta rola o no se la sabe o dice que le dio pues si que le dio para abajo pues pero que dijo chale este morro o sea se le cayó del pedestal prácticamente pues es lo que es lo que te comento pues y se ha perdido en ese entonces pues no no era así y hasta la fecha yo como te comento platicar hombre pues platicar con don Raúl Hernández pues también que es uno de mis para mí en la bajo sexto y en la canción pues platicar con él que todo pues uno nos mira con con mucho respeto fíjate que me pasa algo bien curioso yo me encuentro Fidel Rueda llevando con pafer y nos saludamos citados y ahí te va el número visto y no les hablo ah cuando les quiero hablar pues ya cambiaron de número o me los topo ahí hace día estaba chateando con el lobito mi compa lobito yo no soy mucho de andarles este marcando o andarles molestando pero me siento muy bien que cuando me toca verlos me toca saludarlos a esos cantantes que iniciamos juntos y que están funcionando pues aportan de una manera muy bien con conmigo y sobre todo con mucho respeto lo que te comento volvemos al tema de que que mala onda que le pasó al profe eso ese rollo de ninguna manera está bien pero pues bueno quienes somos nosotros oye nos comentaba que en el 2019 usted partió del grupo si de admirables este pues yo tenía prácticamente desde que desde que empezamos 2018 2019 fuimos cambiando de nombres pero ya en el del 2000 2000 este 2002 empezamos pero como en el 2007 hicimos admirables pero desde el 2002 hasta el 2019 yo estuve pues prácticamente en ese grupo que solamente se le cambió de nombre nos renovábamos de nombre por tema de que nada que ese nombre ya está ocupado que esto hasta que tuvimos admirables ya registrado y en el 2019 yo decidí salirme de del grupo ya dejar el tema de la de la música por la paz y pues no no puedes dejar esto porque nos gusta mucho entonces empecé a hacer cosas como como solista ya no quise yo dedicarme a la música de estar tocando todos los días en una fiesta ya no ya no ya no quise yo hacerlo porque me gustaba mucho el tema de cuando hacíamos las giras los eventos los bailes todo eso me gustaba mucho más que los privados entonces ya de repente se vinieron muchas crisis pues en el 2008 se vino la crisis de cuando el gobierno se peleó y todo eso entonces después hubo otros problemas y entonces a mí el tema de de trabajar de privadas a veces no me no me satisfacía a mí no digo que estuviera mal simplemente yo no me sentía yo no me sentía ya cómodo pues entonces mi visión era lo otro entonces como dije bueno pues si ya lo otro ya no se va a poder hacer lo hicimos mucho tiempo y ya no lo estábamos haciendo dije ya no se va a hacer pues yo me voy a me voy a salir y empecé de solista a grabar a hacer producciones también a colaborar con otros artistas y hacer cosas y así me quedé desde el 2019 a la fecha de hecho en el en el 2019 a finales noviembre pero ahí más o menos grabé el primer disco de de solista y y en el 2020 grabé un disco para una empresa que se llama Audio Network de Inglaterra grabé un disco norteño se llama el disco seguimos haciendo ruido fue mi segundo disco como solista y ese disco lo adquirió los derechos telemundo entonces ese disco está en muchas series de televisión en películas en novelas en por muchas partes del 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 mundo andar rolando la la música en Cobra Kai en el Señor de los Cielos en Malverde en en muchas en muchas entonces ese disco ese segundo disco yo lo hice para esa empresa Audio Network lo hice en colaboración con Guillermo Pascual un productor musical español que él me anteriormente ya me requería para componer juntos entonces me dijo oye vamos a hacer este disco trajo este proyecto originalmente no iba a ser a mi nombre pues como como solista iba a ser un disco de norteño donde venían mis canciones y venían sus arreglos musicales y teníamos ya una manera de trabajar este él ayudándome o sea ayudándonos en la parte de la composición tanto musical como letras hicimos los temas cuando grabamos el disco vino una persona de la empresa de Inglaterra vino aquí a Culiacán una persona no habla español nada y estuvo en el estudio grabamos siempre con Pepe Cabrera estuvo en el estudio estuvo disfrutando todo y ya cuando íbamos del estudio al hotel yo escuchaba que él iba hablando por teléfono y yo escuchaba que o sea en todo el inglés pues de repente entendía mi nombre Fernando Ríos y no sé Fernando Ríos decía yo mejor está diciendo no pues aquí nos carga este loco no sé yo no quiero estar hablando y cuando llegamos al hotel me dice Guillermo no entendiste lo que dijo no es que dice que quiere que salga que salga tu nombre que salgas tú en la en la portada y se lo está sugiriendo y ya lo probaron ocupamos que te hagas fotos y te hagas este y el disco salió con mi nombre que fue mi segundo disco de solista y tuvimos hemos tenido la verdad pues bastante aceptación con ese disco que fíjate curiosamente en tema de reproducciones en Spotify tiene muy poquitas pero en tema de regalías pues nos va nos va bien pues a los a los dos y y para mi ese disco me causa mucha satisfacción personal ese disco porque ese disco pues lo grabamos en Estudios Cabrera y ustedes saben que pues ahí se han ganado Grammys en ese estudio y ya grabó Sebastián y pues pura gente y demás totalmente profesional para su carrera ajá entonces para mi era otro logro vino una persona de la compañía de Inglaterra y estuvo en todo el proceso de grabación me dirigió un español entonces para mi ya ya entonces me dicen oye sabes que el disco lo va a mezclar Fernando Cavazos y quien es Fernando Cavazos bueno pues él está en Estados Unidos y ya la página de ellos de Audio Nuevo nos mandó la información mira que que le ha mezclado batería a Tucanes que le ha hecho trabajo de mezcla a Luis Miguel que le ha hecho en el regional mexicano a Larry a Pepe Cabrera y dije ah caray o sea va a mezclar mi disco o sea para mi ese o sea está bien o sea bien fregón chingón bien fregón luego no pues la masterización no pues que lo van a checar allá en Inglaterra como que van a si allá y de repente ya miro mi música en Telemundo ya la miro en la casa de los famosos de Estados Unidos ya la miro en Cobra Cá ya la miro acá entonces digo yo o sea para mi de manera personal satisfacción personal es un logro grandísimo pues porque digo yo como como es que 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 mi música lo que yo he hecho lo que yo he grabado lo han escuchado además de todo el público que lo escucha que a lo mejor no sabe que soy yo porque son los soundtrack pues de las series están de repente en un negocio y están escuchando la radio y la música que está saliendo de la mía o de repente cambia de escena una película y la canción sale una canción mía entonces muchísima gente la escucha puede estar viendo una película y sale hay una película que se llama Welcome to the North y está en la película en el cine y sale entonces para mi para mi muchachos es una satisfacción muy grande yo digo ya o sea de aquí para adelante lo que venga es bienvenido o sea yo ya hice yo ya hice ya estuve en escenarios ya fui a cantar a otros países a Estados Unidos no he ido todavía pero en cualquier momento ya en Centroamérica ya he trabajado Guatemala Honduras El Salvador muchísimas veces y luego este disco y luego todo lo que lo que ya he vivido yo dije bueno como le dije yo a mi esposa cuando le dije que me salía del grupo admirables o sea ya lo que yo quería ya lo hice ya lo que venga para adelante ya es ahora sí como dicen es una bendición ¿verdad? entonces ya ya he dejado que la vida me sorprenda pero pues también también le hemos ayudado en el sentido de que pues también pues tenemos la disciplina de estar componiendo de estar grabando de estar trabajando en equipo con otras personas mi hermano que me ayuda mucho en el tema del marketing de la promoción haciendo cosas con con otros músicos con otros promotores abierto totalmente y pues es lo que es lo que hago actualmente y me siento muy bien me siento muy a gusto muy cómodo y muy satisfecho con eso y muy agradecido pues con la vida más que nada con Dios de admirarse compa eso de de los que que sin pensarlo pues llegaron esas cosas fíjate que sin planearlo más bien sin planearlo sin planearlo y empiezan en El Salvador supuestamente y yo decía algún día yo quisiera yo de niño yo quisiera ir ahí porque quiero ir a donde a donde grabaron la película y decía yo y aquí grabaron aquí anduvieron los Tigres del Norte de niño porque cuando era niño yo me emocionaba mucho con los Tigres del Norte cuando se anunciaban los bailes de los Tigres del Norte yo me ponía contento y yo sentía que toda la gente estaba contenta porque iban a ir los Tigres pero lo que estaba contento era yo y ni siquiera iba era un niño y me emocionaba entonces ya el tiempo salió la oportunidad de ir a El Salvador de conocer allá de trabajar con una banda de trabajar con otro músico de tocar en varios lugares allá de ir a Honduras de ir a Guatemala de conocer todos esos lugares que yo de niño decía yo que quería ir pues y después y después ir estar en radio allá en Radio Ranchera con un tema que grabé a dueto con un cantante de allá con Elias Aduni y y estar trabajando en eventos allá pues la verdad si es una satisfacción muy grande pues para mí si 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 quizás para otros pueden decir ah esta va tú con lo que se emociona o algo pero pues yo yo con eso usted lo ha vivido si me siento bien y que ya va a quedar para toda la vida la película donde salga todo esto es algo ya para toda la vida si de hecho pues simplemente ustedes que son músicos me deben entender o sea cuando uno está grabando pues uno hace las cosas dentro de su capacidad no musical hay músicos mucho más buenos que uno hay otros no tanto pero pues uno hace las cosas lo mejor que puede de verdad pero yo cuando estoy grabando algo yo lo grabo yo grabo lo que me ahora que soy solista grabo lo que me gusta lo que siento que me queda y sobre todo lo que me doy cuenta que a los muchos o pocos seguidores que tengo les gusta entonces por ahí me voy y me gusta lo que hago y cuando estoy grabando pienso esto lo van a escuchar mis nietos porque esto se va a quedar para toda la vida exacto mis nietos lo van a lo van a oír van a decir mi abuelo mira me voy a llevar a un abuelo mi abuelo hizo esto te digo porque pues yo tengo ustedes que están jóvenes van a pensar mis hijos mis hijos van a escuchar lo que grabo pero pues ya mis hijos ya lo escuchan depende de la etapa pues en que cuando tenga nietos pues mis nietos van a escuchar porque eso ya se queda ahí grabado si si igual como un recuerdo por decir cuando su familia resalte algo mi abuelo tuvo en una película sale una música de mi abuelo son recuerdos una novela una novela exacto son recuerdos que se quedan en la familia pues y que son de admirarse si así es de hecho me tocó el año pasado creo fue fuimos a a una a una gira para el salvador y tocamos con con el trono de méxico que fue el cierre de una feria fue impresionante un lleno total y me acompañó mi esposa a esa a esa gira y pues ella muy pocas veces le tocaba este asistir a a un a un evento y admirarlo porque pues era era diferente y pues le dio gusto pues ver ver todo eso ver como responde el público como como andaba en pues ella es un país chico verdad y la gente consume mucho el regional y la radio como había lugares donde me pedían fotos me saludaban y y todo y pues también esa parte que la familia pues se dé cuenta de de tus logros que de repente cuando lo estás viviendo no te das cuenta pues te das cuenta después como cuando me pongo a platicar de todo lo que hicimos con admirables pues en su momento pues nosotros era el día a día no tocar aquí tocar allá ir para allá ir para acá viajar esto lo otro y ahora que que hago memoria y digo oye pues fíjate una vez con admirables fuimos a inaugurar un antro en la ciudad de México y en ese antro nosotros fuimos a la presentación musical estaba lleno total gracias a Dios era en el estelar y y y estaban de invitados José Eduardo Derbez y este señor no recuerdo el nombre pero es el que hace el personaje del cabo del señor Robinson estaban estaban ellos entonces después de que terminamos de tocar nos pasaron al privado con ellos ahí estábamos ahí nosotros sentados ahí echando un traguito con José Eduardo Derbez y con y con este y con este señor entonces ya ahora te digo oye si vivimos eso pues es que la cosa no está tan mal ¿no? ajá entonces estuvo estuvo muy muy este muy emocionante esa vez pues pero como te digo como era lo que hacíamos muy frecuente pues entonces le va quitando lo extraordinario porque ya lo vemos como algo ordinario pues algo tocar aquí tocar allá ir para acá ir para allá todo eso y es más que nada esa finalidad por decir hay personas que vienen y no es que no tengo nada que contarte sí pero cuando lo estás contando como que ya empiezas a retroalimentarte y dices oye viví cosas que cuando las viví no las esperaba y tampoco eran sueños por ejemplo nosotros con admirables nos tocó de esa época de las personas que andaban o que todavía andan haciendo sus cosas personajes de corridos nosotros les tocamos a todos algunos directamente otros indirectamente pero ahí estábamos por coincidencia y nos tocaba ir allá nos tocaba ir acá o que nos jalaba fulanito o que nos jalaba amigo de fulanito gente de fulano o que con aquel señor o con el otro pero pues nosotros era pues era lo normal pues porque era lo que nosotros hacíamos cuando andábamos que nos funcionó el corrido de la captura del mucho amor nos fuimos a trabajar en todo el área de Jalisco y andábamos en gira con Intocable con Huracanes del Norte con Fidel Rueda y también algunos eventos nosotros solos y nosotros era un Huracanes del Norte ese evento estuvo muy bonito como entiendo Rosa de Guanajuato los señores huracanes la verdad y como te digo pues era algo que vivíamos y no nos tomó tanto de sorpresa porque pues nosotros llevábamos de trabajo 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 y pues una cosa le estaban buscando anduvimos trabajando en giras en Jalisco con Cachuy Rubio cuando andaban ellos sonando cuando te lavaste la cara y el muro no pues tenemos un montón de partes de Jalisco y nos tocaron anécdotas y todo y como te comento ahorita que ya me hago digo oye pues aparentemente Admirables no hizo algo muy grande sin embargo pues si tuvimos una carrera de mucho trabajo de alternar con con muchos artistas de pisar grandes escenarios fiestas de la radio aquí en Culiacán en Jalisco este íbamos mucho a tocar a León a San Francisco del Rincón de hecho hace días Juan Ramón Herrera era uno de los promotores y es de es de Tepatitlán y estuvimos platicando de todas esas cosas y David Alejandro de ahí de de Jalostotitlán ellos nos nos conseguían las fechas porque ahí nos tocó conocer a Sergio Joy y también ahí yo lo miré íbamos a tocar nosotros en el escenario donde hizo el mirar el alto un día del grito y pasó él en una camioneta pero nosotros estábamos bajando los instrumentos y me dijo hey muchacho mueve la camioneta que quiero comenzar y yo lo vi dije yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco pero en lo que se movió dije Sergio Joy y dije pues yo me acuerdo de las películas de las novelas que me daba mi abuelito pero te digo todas esas cosas ya después ahorita pues las pienso y digo ah pues sí sí vemos cosas muy padres muy bonitas sí pues sólo el que el que lo vive es el que lo puede presentar ante la gente pues sí y más que con motivación pues si ya estaba en esas partes y usted como dice es que estábamos nos estábamos acostumbrando sí porque lo andaban buscando pues es todo el buen camino que le llevaba la agrupación sí pero después sucedieron cosas y ya no perdimos el enfoque ya no ya no ya no teníamos la misma visión vaya entonces pues ya yo me salí y ellos siguieron siguieron su rumbo pero no siguieron con el grupo cada quien se fue es que se reinventó usted eso es lo que le llaman sí sí perdón que lo interrumpa después le vino esto que nos comenta pues lo de la grabación esta importante se reinventó dice que ya no estaban en sintonía entonces cada quien fíjate que que yo considero que que la separación de admirables fue lo mejor que nos pudo pasar a todos porque cada uno de los integrantes se liberó y se fue por su lado todo les ha ido bien Gustavo que era el acordeonista y primera voz él entró con los batallosos y es un grupo que que tocan estilo Sergio Vega y Guillermo perdón este Gustavo Gustavo le encanta él está yo te aseguro que él está feliz porque si a mí me gusta mucho el estilo de Tires del Norte a él le encanta el estilo ese entonces él está haciendo lo que le gusta tocando un acordeón y con ese estilo Oscar el Chofri que yo le puse el apodo del Chofri baterista él pues este es maestro de música ya tiene muchos alumnos y toca con Gerardo con los muscadores también hace cosas con Cachou y me graba a mí también Rigo él él este no sé dónde ande ahorita pero también hizo sus sus cosas con el bajo entonces yo creo que que Admirables ya no sé a lo mejor ya no daba ya dio lo que tenía que dar muy bueno no digo que no no reniego eso sin embargo ya en la en la separación de Cid aquí se rompió su taza que aquí en su casa yo creo que fue lo mejor que nos que nos pasó fue una una decisión que que se tomó buena ahorita haciendo el análisis yo considero que fue muy bien y ahorita sigue siendo lo que es solista si y este así estoy estoy muy agustando ahorita justamente el día de ayer se estrenó un un álbum de unos temas en vivo ok escorridos y canciones están viene viene el licenciado viene un montón de estrellas viene sufro al recordar que esa canción la grabamos con admirables que a mi me gusta mucho de mi compadre pablo grabé sufro al recordar este otro corrido sereno y tranquilo se llama que es composición mía y el r a que me grabó el camacho que es composición mía también la grabé este en vivo y ahí está en las plataformas y próximamente va viene viene seis videos de de ese de esos mismos en vivo pues ok y me fui en febrero el mes pasado me fui a a Guadalajara o sea trabajamos por allá y aprovechamos para hacer otros temas en vivo que también van a van a van a salir y en todo este tiempo que usted anduvo fuera de Culiacán pues también comenta que trabaja en la radio sí ahí estamos y había la facilidad volví volví a la radio y volví al área de producción y ventas después salió la oportunidad de hacer unas unas horas de locución y pues empecé a hacer la locución y la programación y haciéndoles campañas a artistas para que entre una programación a que buena todo el estado y pues sí tengo la la facilidad de poder hacer las cosas de poderme de poderme coordinar de cumplir con mis horas sindicales en el tema de locución y poder hacer las cosas de producción hasta este momento no tengo un problema lo hemos podido pues llevar sin que una cosa interfiera en la otra ¿Cuál fue el momento que usted recuerde ya estando en la música que dijo ah que cabrón lo que estoy logrando? pues con admirables la captura del mochomo fue una cosa muy muy chila porque pues en ese entonces no había no había redes sociales no había youtube estaba en pañales estaba iniciando este pues plataformas ni existían al menos aquí en México no entonces cuando sacamos el disco cuando hicimos el correo de la captura del mochomo nosotros estábamos tocando y por allá en la madrugada dijo el cliente oye dicen que agarró el mochomo a poco sí ya ahí quedó y amanecimos tocando me fui a mi casa dormí todo el día me despierto en la noche pariendo la noticia estaba López Dóriga dando la noticia y todo y agarré la libreta y empecé a escribir en la mañana compré el periódico y leí la nota también y empecé a escribir llegamos al al ensayo nosotros teníamos una casa donde teníamos todo acomodado para ensayar llegamos al ensayo teníamos una quemadora de CDs y le dije al muchacho miren hice esto y ya se los canté lo grabamos quemamos tres CDs me quedé uno yo otro no sé quién y otro no sé quién entonces que no sé cómo pasó no sé cómo fue a los dos días ya el el corrido en los tianguis en las gasolineras lo andaban lo andaban vendiendo y ya mirabas pasar un carro con la canción y pues ya te empezaban a hablar de que esto y entonces en ese entonces te puedo decir si te voy a equivocarme que al menos aquí en Culiacán nosotros fuimos el primer grupo que se hizo que se hizo viral antes de que se pusiera de moda la palabra viral viralidad viralidad antes de que se pusiera de moda nosotros ya lo fuimos con ese corrido con la captura del muchacho fue como te digo fue algo pues algo muy bonito pues pero nosotros tuvimos ahí el tema de que fueron cosas de ya es como la gente aquí de que todos de todos en mitote pues ahí tuvimos un no problema bueno yo sí tuve un problema ahí con una persona X y se solucionó y después un hijo del del muchacho nos dijo que que hiciéramos paro que no no tocáramos el corrido entonces como pues no lo pidieron ¿no? amablemente pero pues esa amabilidad uno sabe sabe que realmente la amabilidad de esa diplomacia ¿no? sabes que que en realidad te están siendo cortés contigo pues no toques eso pues pues no toco y no 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 trabajábamos ¿no? hasta que después me dijo el chaval no está bien hombre toquen y ya tocamos pero aquí andaba la gente peleándose y pasaba que ibas a tocar una fiesta y de repente la gente te pedía el corrido y llegaba el mesero llegaba el no aquí no toques eso porque loco te están hablando ya hombre ya tienes una mesa déjame chambear y había mucho problema ese tipo entonces ya salió la oportunidad de que de que el corrido estaba funcionando mucho para para Jalisco para para Guarajuato para Querétaro para Michoacán para todos esos lados y pues nos fuimos a trabajar a los eventos y fue cuando vamos a decirte que a lo mejor no pudimos darle continuidad a eso o no lo supimos manejar porque no no tuvimos la visión porque fue algo que se dio de una pero pues lo disfrutamos y ahora como como solista pues lo que te comentaba de repente ver los ver los temas ver en todas las series las novelas me pasó estaba viendo Netflix miré que salió una novela hasta que la plata no se pare y como hace muchos años salió una novela aquí en México que se llamaba hasta que el dinero no se pare con Padrito Fernández dije la voy a ver yo de puro humor dije a ver que tan diferente está de la versión de la versión original empecé a verla y me trató me gustó y es muy entretenida pero con actores colombianos empecé a verla a verla y le agarré vicio le agarré vicio pues ya estaba yo y bueno un capítulo más y me mató y ya no hacía nada por estar viendo la novela yo me iba tarde a la oficina y todo y una vez dije bueno ya lo voy a poner aquí ya porque ya estuvo bueno y me salgo de la de la de la recámara y iba justo al baño y empiezo a escuchar un acorde de acordeón y dije que se me regresé dije esa es mi música y ya había cambiado la escena yo no le di pausa lo dejé correr y habían cambiado la escena y estaban bailando en una en una fiesta y la música que estaban bailando era la era la mía y yo sin saber pues porque te llegan corregos donde te dicen fulana serie fulana esto fulana otro y ya miras tú dices ah órale llega el reporte pues venme ahí te manda el reporte cada tres meses pero ahí no tenía ayuda no estaba entrado y pues no fue muy emocionante pues para mí estaba un día también en casa estaba terminando de cenar con mi esposa y con mis hijos y me llegó un mensaje de Paul Valderas una foto la abro y estaba en la pantalla del cine y decía mi chaparrita autor Edgar Fernando Ríos Román y ya después me manda un un pequeño video de la parte perdón de la parte de la película donde salgo cantando cantando yo pues o sea o sea eso tampoco la esperaba pues llegamos a la parte final muchas gracias por haber visto hasta esta parte el podcast que estuvo muy seria la plática pero el pinche rodajo no mando de java no pero está bien es parte de la naturalidad del podcast para que vean que estamos en vivo exactamente y pues por acá muchas gracias por el por el ah no no muy agradecido no 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 acostumbro hacerlo así tanto pero pues ahorita con la plática se prestó delta la plática de hecho no ocupo yo hablo mucho pero y tú carnal plebadas tú ese judiando muchas gracias aquí muchas gracias muchachos amigo Fernando Ríos aquí estamos y esperemos que lo que platicamos pues sea del agrado de todos ustedes y vayan a ver sus plataformas ahí sus canciones si ahí estamos en todas ahí andamos en todas muy bien muchas gracias plebis y ánimo listo mmmm